En este día en que nos permites estar, Señor, en este lugar, te pedimos gracia, validuría, paciencia, humildad, y es para poder dejar el mensaje de tu palabra que es tan necesario en nuestros corazones, porque nuestra alma, nuestro espíritu, tiene sedes y, Señor, tenemos hambre, Señor, de la gloria, de que nos alimentes del pan que descendió del cielo. Muchas gracias, porque sé que tú estarás hablando a nuestros corazones, Señor, y nos harás meditar, nos acudirás, recapacitaremos acerca de lo que somos en tu presencia, Señor, o de lo que necesitamos ser, si es que no te conocemos. En Cristo Jesús oro, creyendo que así es. Amén y Amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Dice la Biblia, en el Libro de los Hechos, capítulo 11, verso número 26, ¿sí? El capítulo 11 de Hechos, verso número 26, dice a la letra así, gloria a Dios. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llamó? Cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sabe de que en el mundo, todo mundo se dice cristiano? Usted pregunta a cualquier denominación, a cualquier religión, y todos se dicen cristianos, excepto los musulmanes y algunos judíos, que no han todavía conocido a Jesús, el Mesías. Y para todos, usted va en las cárceles, usted le pregunta a los asesinos, a los violadores, a los ladrones, todos son cristianos. Pero la Biblia dice que para ser cristianos, pues necesariamente tenemos que conocer a Jesús como Señor y Salvador. Nadie es panadero si no sabe hacer pan, nadie es mecánico si no sabe nada de automotriz. Por lo tanto, el ser cristiano tiene una gran responsabilidad. Se dice que uno de cada tres personas dicen ser cristianos en esta tierra. ¿Verdad, hermano? Y cuando usted le pregunta al asesino en la cárcel, cuando usted le pregunta al violador, cuando usted le pregunta al pederastra si es cristiano, por lo general se confunde el término cristiano. Y muchos responden de una manera como que se sienten agraviados. ¿Que acaso piensa que soy un perro? ¿Que acaso piensa que soy una máquina? Pues claro, todo mundo somos cristianos. Sin embargo, yo quiero decirle una cosa y le vuelvo a repetir. Que los mitos no llevan precisamente a la relación que Jesús quiere que tengamos con Él. Hay mitos comunes que dicen, soy cristiano porque nací en un ambiente cristiano. Y eso no necesariamente se hace cristiano, ¿verdad, hermano? Usted por nacer, les decía yo hace un par de semanas en la iglesia, por nacer en un establo, no lo hace a usted el que haya nacido siendo un burro, o una vaca, o un becerro. Si usted nació en un aeropuerto, usted no necesariamente va a ser un avión, porque nació allí, ¿verdad? Entonces, para ser cristiano, usted tiene que nacer de nuevo. Viene un principal llamado Nicodemo, Juan capítulo 3, y le dice, Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer si no está Dios con él. Y luego, luego, el Señor Jesucristo sabía que este hombre era un principal, era un hombre con conocimiento, era un hombre que necesitaba de conocer la verdad, aunque tenía conocimientos, necesitaba la verdad. Juan capítulo 8, verso 32, dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad se hará libre. El verso 36 dice, Y si el Hijo te liberta, seréis verdaderamente libres. No dice, si Mahoma te liberta. No dice, si el Pastor te liberta. No dice, si el Papa. No dice, si fulano. No, dice, si el Hijo de Dios te liberta, serás verdaderamente libre. Así que el que usted haya nacido en un hogar cristiano, o que se haya dicho cristiano, no le da a usted el título de ser cristiano. Para ser cristiano, usted tiene que creer solamente en Cristo como su Señor y su Salvador. Otro de los mitos dice, yo soy cristiano porque pienso positivo. No le hago nada a nadie, no picho, no cacho. No hago absolutamente ninguno de los vicios que pueda haber en el mundo. Mas sin embargo, no es por obras el que usted tiene va a ser cristiano. Usted no se gana la salvación y puede impresionar a Dios por su moralidad. La moralidad es consecuencia, ciertamente, de un temor de Dios. Y aunque no tenga Dios, hay gente que practica la moralidad y principios que se le han enseñado en la casa. Pero eso no lo hace cristiano. Para entrar al cielo, dijo el Señor Jesús a Nicodemo, el mismo principal que le estaba hablando anteriormente. Dijo, de cierto, de cierto te digo, que tienes que nacer de nuevo. Para que puedas ver y para que puedas entrar al reino de los cielos. Usted no puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre recibe a Jesús como su Señor? Viene un nacimiento nuevo. Viene una transformación. Usted pudo haber sido un gusano. Usted pudo haber sido un violador. Usted pudo ser el borracho más vil que hay en el mundo. Pero así como Dios puso la evolución o el proceso en la mariposa, Dios trae, amado hermano, de un gusano una mariposa hermosa. Así también usted, cuando viene Jesús a su corazón, usted pudo haber sido el hombre más vicioso, más mal hablado. Que quizá muchos le dijeron que no tenía remedio. Pero en el momento en que Jesús entra, usted sufre precisamente la transformación bella, hermosa. Y Dios lo expone. Dios dice, este es mi hijo amado. Porque una vez que usted recibe a Jesús, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y luego hay gente que dice, yo soy cristiano porque uno es bueno. Pero ¿cuántos ateos son rectos? Hay muchos. No es necesariamente la bondad nos hace cristiano. Es un mito que nos debemos quitar. Si usted dice, yo soy bueno, la Biblia dice en el libro de los profetas menores, dice que no hay justo ni a un uno. Pablo escribe a los romanos y dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios encarece su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. La justificación de nuestros pecados, la justificación de nuestras vidas, no se logra por la moralidad, no se logra porque nos abstengamos de hacer algo que está reprobado ante los ojos de Dios, sino que la comunicación o el ser cristianos nos trae como consecuencia el haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que nadie nos podemos llamar cristianos si antes no hemos tenido una relación íntima, personal con Jesucristo, porque Él es el único nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. De ninguno otro hay salvación, porque solamente en Jesucristo está la salvación. Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Señor, y es el único que la Biblia registra que derramó su sangre en la cruz del Calvario. No fue, hermano María, no fueron ninguno de los discípulos de Él, fue solamente Jesús que derramó su sangre. Otra de las cosas que yo he escuchado es que dice, soy cristiano porque voy a la iglesia. El que vayamos a la iglesia, a nadie hace cristiano. Vuelvo a repetir, si usted no tiene un encuentro con Jesús, si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no se aleja de su manera sucia de vivir, si usted no viene a mostrar que Jesucristo es el único Señor de su vida, usted simplemente porque va a la iglesia no necesariamente tiene que ser cristiano. Muchos en la iglesia tienen este concepto, ¿verdad? Yo conozco a Dios porque voy a la iglesia. El ir a la iglesia no es sinónimo de que conoces a Jesucristo, ¿verdad que sí? Hay mucha gente que yo conozco que va a la iglesia, pero solo por la ocasión de los 15 años, de los bautizos, de las bodas, pero no son cristianos por eso, vuelvo. Otro de los mitos, yo soy cristiano porque desde que fui bautizado, ¿verdad? Yo desde ese momento soy cristiano. No, no, el bautismo a nadie hace cristiano. Yo me bauticé ya siendo cristiano, porque al recibir a Jesucristo automáticamente me dio el poder de ser llamado hijo de Dios. Y en el momento en que yo decidí bautizarme, primero es por obediencia y segundo es para decirle a toda la gente que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, aleluya, ¿verdad? Para salvación, primeramente a los judíos, después a todo el mundo, ¿verdad? A todos los pecadores de los cuales yo soy el primero, le puedo decir que desde el momento en que yo recibí a Jesucristo, es cuando se tornó mi vida de perdición, mi vida de vicio vino a ser ahora una vida nueva, una página nueva. Nadie se hace cristiano por el bautizo. Nadie se hace cristiano por ir a la iglesia. Nadie nace cristiano porque nació en un establo o porque hayas nacido en un lugar en donde se adore a Dios. No, señor. Otros dicen, yo soy cristiano porque soy muy dadivoso. No, señor. Hay mucha gente que es muy dadivosa. Conozco a petroleros, inclusive expresidentes de la República de aquí de los Estados Unidos, de los Estados Unidos americanos, que son dadivosos, que dan mucho dinero a las iglesias, que dan mucho dinero a los lugares como los orfanatorios, como a los asilos de ancianos, pero más sin embargo, le tengo una mala noticia. El dinero puede comprar un boleto para que usted vaya, se sube en avión, pero no puede comprar un boleto para que se vaya al tercer cielo. El dinero puede comprar los hospitales y los mejores médicos, pero no puede comprar al sanador. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la salvación. ¿Por qué? Efesios dice, por gracia soy salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros porque es un regalo de parte de Dios. Es un regalo de Dios. Nadie podemos comprar a Jesús ni su salvación. Entonces, la salvación no se compra, es gratis. ¿Verdad? Es un don de Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, gracias a Dios porque, mire, si fuera por el que soy dadivoso, los que son ricos, tomarían ventaja. ¿Por qué? Porque ellos se irían primero al cielo y entonces los pobres, los que no tenemos un medio económico solvente, pues estábamos, hermano, en desventaja. Por lo tanto, no habría una entrada al cielo. Pero gracias a Dios, y repito esta Escritura, que por gracia no es por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Usted no tiene que hacer nada. Usted no tiene que ir de rodillas a ningún lado. Usted no tiene que golpearse. Usted no tiene que hacer nada para impresionar a Dios o castigarse ese cuerpo de pecado. No, señor. Lo que tiene que hacer es recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Verdad que sí? Yo soy cristiano porque creo en Dios. No por eso, hermano, te es cristiano. ¿Qué dice la Biblia en Santiago? Si crees en Dios, bien haces. Pero no te sorprendas, porque el diablo también cree. Dice, ah, pero una cosa. El diablo es diferente a ti, porque el diablo sí teme a Dios. ¿Ven la diferencia? El diablo sí teme a Dios y sabe quién es Dios. Sabe que Dios todo lo sabe. Sabe que Dios tiene poder para, hermano, crear. Dios tiene poder para muchas cosas. O sea, el que tú digas que crees en Dios no te hace cristiano. Para ser una persona candidata para subir al cielo, necesitas recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Hay gente que cree en la gimnasia, pero no la practica. Hay gente que cree en los aerobics, pero no los practica. ¿Sí o no, hermano? Hay gente que cree en el fútbol, pero no lo juega. Y cuando los mete uno son más malos que la carne de Puerto con Leque. ¿No es cierto? Soy cristiano porque leo la Biblia. Mire, hermano, los espiritistas, los satánicos, para que usted sepa, yo no sé si usted sabía, pero usan la Biblia. Ahora, cuando usted va a los centros espiritistas, yo estuve ahí en un par de ocasiones, y te mencionan al Padre, y te mencionan al Hijo, y te mencionan al Espíritu Santo, y te mencionan a María, y te mencionan a toda la legión celestial. Mas, sin embargo, eso no hace cristiano, porque leas la Biblia, o porque digas creer en Dios, o porque hayas nacido en una casa de cristianos. Soy cristiano porque hablo de Cristo. Válgame Dios. ¿Verdad? Los que predicamos, debimos antes haber pasado por un proceso. El proceso de nacer de nuevo, para ser cristianos, para hablar de Cristo, hermano, cualquiera puede hablar, pero para hablar con testimonio, y para hablar con una vida íntegra, para hablar con una unción de Dios, se necesita ser cristiano. ¿Sí? Entonces, yo conozco pericos, por cierto, y conozco guacamayas, guacamayas que dicen, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero no son cristianos. O sea, Dios, de veras, un día llegué a una casa, de unos hermanos, y al momento que yo toqué el timbre, el perico empezó a gritar, ¡¿Qué hablan, Luz?! ¡¿Qué hablan?! ¡¿Qué hablan?! ¡Gloria! ¡Gloria! Yo pensaba que le hablaba a alguna mujer que se llamaba Gloria, no estaba diciendo Gloria. Cuando entro, empieza a cantar en inglés, ¡Amen, sin gris, así! El perico hablando de Dios, el perico repitiendo y cantando, cantos que usamos en la iglesia, ¿Qué me enseña esto? Que no porque hables de Cristo, no porque aprendas algún versículo, no porque aprendas un rezo, no porque aprendas un canto, eres cristiano. ¿Qué es lo que me hace cristiano, pues? Tener una relación personal, ¡Gloria a Dios! con Jesucristo. Por eso la Biblia dice, y se les llamó cristianos por primera vez a los creyentes, a los discípulos de Jesucristo. Un verdadero discípulo de Jesucristo es aquel que se ha negado a sí mismo, es aquel que ha tomado su cruz, y es aquel que ha caminado en una vida nueva. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para recibir a Jesús como Señor y Salvador? Dice la Biblia, tan cerca de ti está la palabra, que si creyeres en tu corazón, ¿verdad? Y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, tú serás cristiano, tú serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la Escritura dice, en el verso 11 de Romanos 10, 11 dice, si todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. De cierto pues, de cierto les digo, que si no nacen de nuevo y si no tienen un encuentro con Cristo, aunque digan que son cristianos, si no hay evidencias de haber nacido de nuevo, eres mundano, pecador, y necesitas a Jesús. Porque la Biblia dice en Juan, capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo de Dios, no tiene, escuche, no tiene la vida, sino que el enojo, la ira de Dios, está sobre él. ¿Ok? Entonces, ojalá que hayamos quedado claros, no se llame cristiano, si usted no tiene a Jesús como único y suficiente Salvador. Cierre sus ojos, porque le tengo el regalo más grande que usted puede recibir. ¿Cuál es el regalo más grande que yo puedo recibir, pastor? El regalo más grande que te pueden dar, es la salvación de tu alma. Si tú quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y has dicho, sí es cierto, yo nací en una iglesia, en una casa, en donde pues nos decimos cristianos, pero yo nunca he hecho una confesión como esta. Repite conmigo, y desde ese momento Jesús entrará a tu corazón. Cierra tus ojos, por favor, y repite conmigo, Señor Jesucristo, no tengas vergüenza, Señor Jesucristo, en este momento, reconozco que necesito nacer de nuevo, para ser cristiano. Acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi alma, de mi vida. Tenía, Señor, un concepto equivocado con respecto a la entrada al cielo. Ahora sé que Jesús es mi boleto, que Jesús pagó por mí, y puedo sentarme a su derecha, como dice la palabra. Dios te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, y prometo servirte con tu ayuda, hasta que vengas tú, o hasta que pidas cuentas a mi alma, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amigos, si usted hizo esta confesión, levante su mano, levante su mano, usted nunca había hecho esta confesión antes, usted nunca había meditado acerca de que es ser cristiano. Si usted hizo en este día esta confesión, yo quiero, por favor, que sea sincero y diga, la verdad yo no sabía que se tenía que hacer eso. Todos se dicen cristianos, espero que no vayan a ser mitos, mitos como los que mencioné ahorita, porque los mitos que mencioné, no son el boleto. ¿Sí? Ok, incline su rostro, por favor, vamos a despedirnos ya para darle gracias a Dios. Padre, he predicado tu palabra, y tú conoces a los miembros del equipo que, por tu gracia, Señor, estoy manejando. Y si alguno de ellos, Señor, no quiso aceptarte como Señor y Salvador, la sangre de todos ellos, me la limpio de mis manos, porque como Atalaya he predicado el mensaje y advertencia para su alma. Si el día de mañana alguno de ellos muriere, si alguno de ellos algún día perdiere la vida, Señor, estoy seguro que tú le vas a recordar que hoy, primero de noviembre, Señor, se les habló del mensaje que se tenía que recibir en el corazón. También al grupo de Monte Orer, Señor, he hablado tu palabra, y si alguno de ellos no te conoce y se avergonzó, Padre Santo, de recibirte como Señor, públicamente, me limpio la mano, Señor, de la sangre de cualquiera de ellos, y en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, porque sé, Señor de la gloria, que tu palabra no llega vacía. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, denle un aplauso al Señor. También fuerte. Gracias, Gracias por ver el video.